Pues estamos aquí en My Cosmetics Surgery hoy con una de las sesiones de blanqueamiento dental. Acompáñenos y van a ser testigos de paso por paso de lo que es el blanqueamiento dental aquí en My Cosmetics Surgery. Como etapa inicial se pasa este wipey para remover cualquier suciedad que exista en los dientes, cualquier cosita que la paciente pues haya venido previamente, haya comido alguna cosa, para remover cualquier alimento que pueda ver entre los dientes. Identificamos en qué numeración ella está y a partir de ahí pues vemos exactamente que la paciente se encuentra más o menos aproximadamente en este tono de esmalte que sería el B1. Esta parte del blanqueamiento es bien importante porque con esta goma que se cristaliza al poner la luz LED lo que hacemos es proteger las encías del peróxido. Vamos a los primeros 20 minutos, ¿ok? Bueno, ya después de 40 minutos retiramos toda la goma protectora y demás y acá pueden ver no hay ninguna lesión en la parte de las encías de la dentadura de la paciente y como digo yo la sonrisa es el mejor maquillaje así que hay que usarla siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!